Hola, hola. Aquí estoy en los Estados Unidos. Acabamos de empezar un gran evento con el señor James Hsu, el autor del libro que se llama La Movilización de la Gente. Y es un libro increíble. Mi deseo es que lo leen y prontísimo va a salir en español. Pero realmente es un placer hablar con ustedes de aquí. Espero ver a todos muy pronto. Disfruten del chocolate y el mocha. Y ahora con todo lo que la compañía Ganolife está haciendo, realmente tenemos la oportunidad de compartir y de ayudar a la gente. Entonces, arriba vamos. Somos Ganolife. Por la vida. Boom, baby. Juha. Hasta luego.